Hola a todos en Loterio y Lotera. Tenemos hoy aquí unos accesorios de Scalectry, época Exim, de los primeros años, que como vemos aquí está compuesto por cuatro bordes de pistas de curva estándar, como vemos aquí, y luego el lotecito este que compré traía también unos tres bordes de pistas interiores que yo pensaba que eran de curva estándar pero al ir a colocarlo aquí veo que no, que no es la suya. Entonces creo que estos bordes son de pistas de curvas abiertas, de curvas de estas que son más abiertas. Aquí por ejemplo al apoyarme me acabo de dar cuenta de que éste se ha roto un poco. Es verdad que venía ya machacadito y me lo he terminado de cargar, pero bueno. Lo importante de esto realmente no eran los bordes, bordes de pistas de esto yo tengo ya algunos por ahí. Lo que me llamó la atención de este lote era los pequeños accesorios que vemos aquí que trae. ¿Qué son estos accesorios? Pues son tronquitos, aquí como sacos, pequeños barriles, aquí lo vemos, los hay en varios colores, los sacos también marrón, los hay en gris y los hay en los barriles, los medios barriles en marrón. ¿Cómo se pone esto? Pues esto, tenemos aquí un pinchito, en este caso dos pinchitos que se clavan la pista. ¿Vale? Y lo tenemos como una decoración un poquito más original de los circuitos. Aquí por ejemplo, pues si esto quiere enfocar, aquí vemos que vienen dos pinchitos. Tengo la duda de cómo se pone habiendo dos, dos de estos que no encajan con esta forma. Así que he supuesto que esto quizá se deja así, con idea de que el coche derrape un poco por aquí, pero no se esté chocando porque si lo ponemos así, en cuanto derrape un poco se pega. Hay algunos de estos que tienen los pinchitos como éste, que lo tienen los pinchitos que se le han roto y bueno, y se pueden poner así sin que quede levantado. Este también se puede poner así, lo que pasa que bueno, se queda levantado. Los tronquitos, pues vemos que hay tres tamaños de tronquitos, aquí se ve perfectamente. Estos sólo tienen un pinchito, aquí se verán, ¿ven? Los pinchitos así puestos. ¿Qué más? Los sacos, pues los sacos sólo hay dos tamaños. Esto lo voy a quitar porque está aquí estorbando. Los sacos hay dos tamaños, pero hay dos colores, ¿vale? El marrón y el gris. Y el barril este de gris, pues es exactamente igual que el otro. Voy a quitar. Tiene dos pinchitos, lo que pasa es que en este caso este, pues viene roto, ¿vale? Precio, pues me ha salido el lotecito, la pista esta, la pista, la curva no estaba incluida. Esto lo he puesto para que se vea cuál es la función, ¿no? Lo que he comprado son los bordes de pista con los accesorios. Me ha salido todo por 10 euros. Yo creo que es buen precio. Algunos quizá lo vean un poquito elevado, otros lo vean barato. Yo creo que es un precio adecuado porque es un producto que, bueno, que hay realmente en el mercado de segunda mano, bordes de pista hay un montón. Asesorios de esto hay menos, pero hay y se pueden encontrar. Pero bueno, es un tema así un poquito vintage que a mí me gusta mucho y estas cosas de los años sesenta mil, la verdad es que cuando veo alguno que me cuadra el precio, no lo dejo pasar. Sobre todo si ocupas poco espacio como esto, que son, esto lo metes en una bolsita y ya lo tienes almacenado. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado. Es muy simple, son algunas cositas que son muy conocidas, pero bueno, me gustaría, me gustaba, quería compartirlo, ¿no? La adquisición. Y nada, hasta aquí ha llegado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.